Bien, antes de continuar, habíamos hecho una presentación, la presentación anterior No olvide guardar los archivos, le damos File Save As Y en donde dice File Name le ponemos el nombre, siempre pongo los significados y su nombre completo En este otro video, este es el segundo de una serie de videos básicos Quiero hacer una presentación sobre un tema en particular Pero en esta presentación queremos agregar fotos, agregar figuras, agregar música Añadir un video y añadir animación y transición Comenzando con el primer slide, en este caso vamos a estar utilizando el mouse Casi siempre o mayormente Lo primero que hacemos es Layout Y le quitamos el layout que tiene Le damos Insert Picture Y vamos a insertar una foto Una foto, esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí Esta foto Este tema va a ser de Yoga En este caso, aquí voy a hacer un crop Porque realmente La imagen tiene que cubrir completo el papel Por tanto, tengo que picarle Aproximadamente Tengo que picarle Casi todo esto Ok Ahora se ve la Más o menos Marco la imagen Le doy Picture Tools Le doy Crop Y en el crop El programa me da unos puntos de rayitas negras Donde entonces me permite Cortar la imagen Como tal Y obviamente le tengo que volver a darle crop Para que la corte Ok Entonces Lo segundo que vamos a hacer Es Insertar Yo tengo aquí la serie de textos Comenzando con este texto Vamos a insertarlo En este caso Insert WordArt Y el WordArt va a ser este Paste Pero en este caso Voy a insertar adicional Un Shape En este caso va a ser El Shape de A ver si lo encuentro Aquí Este Sol Va a ser representar la O En particular Obviamente Le cambio el formato Y le doy un Copy Paste Para que Este Ok Un poquito más grande Para que Ok Con las flechas del teclado Las flechas Arriba, hacia abajo, izquierda, derecha Lo puedo mover Pero más preciso se hace con la tecla Shift Con la tecla Control Perdón Con la tecla Control Dejamos la tecla Control pegado Y hacemos entonces el movimiento Más preciso Ok Entonces Estas 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 letras Le quiero añadir Un Efecto Ok Entonces Le quiero cambiar la letra Entonces Home La letra Va a ser Esta letra Y obviamente Eh Ok Eh Ahí Esta debe ser un poquito más grande Disculpe Me disculpe Entonces Eh Quiero Posicionar esto Acá abajo Para eso Debo de marcar En el recuadro Y con la tecla Control Quiero añadir El marcar El Las Dibujos que puse Porque así Los puedo arrastrar Sin que se me Desposicione Sin que se me Desposicione Obviamente El sol Debe de más grande Ups Dale back Eh Este sol Debe de más grande Para que Eh Sea más o menos Igual Al otro Lo próximo es Eh Otra de las mismas letras Pero obviamente Este texto de acá Copy paste En este caso Esta letra Va a ser Eh Esta letra Puede ser algo Aproximadamente Cursiva Puede ser A ver si Esto se debe Ok Y A esa letra Le vamos a cambiar El color Y también Le vamos a poner Un efecto Bien Pero entonces Le vamos a reducir El tamaño Home Reducir El tamaño Y la vamos a Poner Eh Alineada A la derecha Ahí Para entonces Ups La imagen se me fue Para entonces Posicionarlo Aquí a la derecha Ok Eh Este color Puede ser un poquito Distinto Para que entonces Haya El resaltar Ok Aquí Vamos a ver Ok Entonces Vamos a ir entonces A la segunda slide Le doy home New slide Y Aquí vamos a darle Nuevamente Insert Picture El Picture Le damos En este caso Este Picture Le damos Insert Lo agrandamos Diagonalmente Eh A veces Si la imagen Es muy pequeña Se pide De la resolución Pero Eh No importa En este caso Le damos Esta opción De efecto En la imagen Se llama Rectangle Rounded Velvet Black Y En el borde Le ponemos Un color ¿Verdad? Entonces Eh Le damos Aquí Tomamos Este texto Copy Y le damos Un insert Insert WordArt De nuevo En este caso El WordArt Va a ser así Y le vamos a dar Un paste Allá Y Con este puntito Lo vamos a Virar Y Lo vamos a Reducir Un poco Ahí Y Obviamente Lo movemos Aquí Ok Entonces Este otro texto Copy paste Lo insertamos Acá Insert Textbox Paste Obviamente Los textos La cajita de texto Vuelvo y repito ¿Verdad? Estos son objetos Que flotan En el programa Usted los puede manipular Con el teclado Eh Los puntitos de control Les hacen estirar ¿Verdad? Agrandar las cajitas Obviamente Pues Los manipulamos De esa manera Utilizando Eh Otra letra Pues le damos Entonces Eh Otro tamaño De letra Y Le cambiamos Entonces El color Vamos a quitarle Ok Le damos Doble click La sombra Es automático Y entonces Eh Lo podemos Cambiar Y manipular Eh Le voy a poner Background De fondo Le voy a dar Insert Shape Y le voy a dar Rectangle Para entonces Hacer un rectángulo Aquí Cosa de que se pueda ver Un Efecto De fondo Pero en este caso Le voy a dar Un Send to back Send to back ¿Verdad? Pero entonces A eso Le cambiamos Entonces el fondo A este color Y esto lo repetimos ¿Verdad? En combinación Con la foto Del principio Siempre Siempre tiene que haber Una combinación Eh Tiene que haber Una combinación De tamaños De letras Tiene que haber Imágenes Que Es que dependiendo Al tema Imágenes relacionadas Al tema Dependiendo Al público Dependiendo Al área La luz La El espacio ¿Verdad? Todas estas cositas Tenemos que tomarla En cuenta Cuando usemos Una presentación En Powerpoint Insertamos una tercera Le damos Home New Slide Volvemos a lo mismo Insert Shape Le damos Rectangle Luego Trazamos Le damos Eh Format Draw Tools Y le damos Aquí Insertamos la imagen Insert Picture El Picture Va a ser Esta imagen La imagen Obviamente La agrandamos Practical Horizontal Diagonalmente Y le damos Un efecto De Este efecto En este caso Le hacemos Un Insert Textbox ¿Verdad? Disculpe Y el texto Que tenemos Va a ser Este Copy Paste Paste En este caso Este textbox No va Vamos a borrarlo Va a ser Insert WordArt Y Paste Allá Ahora si Y este Va a ser De esta manera Va a ser Un poquito Más pequeño Y lo posicionamos Aquí ¿Verdad? Entonces Esto lo podemos Poner más Para acá Y esto lo podemos Poner más Para acá Entonces Insert Textbox Podemos hacer Un textbox Aquí Y aquí Insertar Un texto Que tenemos Aquí Copy Paste Paste Ese textbox Ups Ese texto Va a tener Un color en particular Y una letra en particular Debe ser una letra loca ¿Verdad? Para que Haya Contraste En el contenido Vamos a ponerle Algo así Que se estira un poco Y ponerle un color Ok Podemos ponerle A esto Un efecto Efecto En Letras No tanto Algo así Ok Y aquí Un efecto Letras Pero tampoco Algo pequeño Para que Se haya el contraste Como tal A esta letra Le podemos poner Itálico ¿Verdad? Entonces El último slide Es prácticamente Más de lo mismo Insert picture En este caso Va a ser Esta imagen La imagen Obviamente Va a ser un poco Más pequeña En este caso Algo así Y algo aquí Esta imagen Va a tener un efecto Le podemos poner Este efecto Y Obviamente El Insert shape ¿Verdad? Que no se nos olvide Y Send to back ¿Verdad? Este shape Tiene que ser Format draw Send to backwards ¿Verdad? Para que Y el color Crema Claro Como tal Entonces aquí Vamos a darle Insert Shape Este shape Voy a usar Este shape Tres veces Lo voy a hacer Aquí Uno Y obviamente Este le doy Copy Y paste Dos veces Control V Dos veces ¿Verdad? Para hacer Un diagrama Conceptual ¿Verdad? Un diagrama Conceptual Insert shape Y ahora un triángulo El triángulo aquí El triángulo Más o menos Ahí Aproximadamente Ahí Si se fijan Hay unas líneas Entrecortadas Que nos guían Para que La figura Pues Se ajuste Le voy a dar Clic a uno Control Dejo el control pegado Clic Clic Si se fijan Hay una crucecita En el mismo cursor Y una cajita Eso indica Que los quiero marcar Todos Obviamente Vamos a agrandarlo Un poquito Este mouse Ya mismo Lo saco Y los campo Déjamelo Ves que el mouse No me quiere Agrandar esto Ese Un chippito Aquí Agrandar Un chippito Aquí Agrandar Un chippito Si le damos clic a donde no va, se nos puede dañar la bicicleta, pero uno tiene que tener cuidado con el mouse, en este caso mi mouse es un enemigo porque tiene parkinson, lo que me compro no, tengo que usar este mouse USB y pues ni modo, más o menos ahí, más o menos ahí, obviamente a estas figuras le cambio algo así para que haya un efecto, un contraste y aquí, bueno este, era este, disculpenme, y obviamente con el teclado, ahora si creo que termine la figura aquí, vamos a poner esto más o menos por aquí, la imagen vamos a producirle un poco, subirle un poquito aquí, la figura lo mismo, con el botón de control la marcamos toda para poder entonces, jugar con ella en conjunto, y le damos insert, vamos a darle clic a ahí, balance, y entonces a este balance, lo voy a poner aquí abajo, y le voy a poner un efecto de transform, y este efecto de transform, obviamente un poquito más grande, voy a decir, hacerlo aquí, ok, cambiarle, cambiarle a este, y cambiarle a este efecto, ok, hasta aquí una pausa, volvemos ya mismo con insertar la música video y las transiciones, hasta